El rayo verde El chico con rayos verdes en los ojos es según lo que sé un dromedario de dos corogas llamado L puntos suspensivos Trapichea en un cuarto negro de música hardcore con maría, transmetal y war metal Sus ojos pagan por el ánculo en cuestión verdes insombres metidos en sí mismos Aburrido espera la llegada de Rayo Verde Un joven de deportivas paredes llamado C puntos suspensivos de fotosíntesis y esmeraldas En su presencia, el chico con rayos verdes en los ojos arroja destellos verdes que convierten al pub en una discoteca y el negro de las paredes en un infierno verde El joven de deportivas paredes baila poseído por la mirada del camelloide Saltan chispas del suelo Chispas de un verde fosforescente Muevo la pierna, muevo el pie Muevo la tibia y el peroné Muevo la cabeza, muevo el estenón Muevo la cadera siempre que tengo ocasión Muevo la caballa de inter spielen Muevo la caballa de inter Wedder Muevo la mañana Muevo la Road Muevo la breaja Muevo laage